Gloria a Jesús. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Esta es su hermana y su amiga Sandy Berman, que les saluda desde Alemania. Deseándole a cada uno de ustedes un día súper bendecido. Aleluya. Doy gracias al Señor por lo que él hace. Gloria a Dios. Santo. Esa alabanza es preciosa. Tiene un mensaje muy lindo. Pero, muy, muy, muy cierto. No dejes de luchar. Porque cuando dejamos de luchar, el enemigo se aprovecha. Y cuando estamos sin fuerza, cuando estamos desanimados, sí, sí, sí. Muchas veces tendemos a dejar de orar. Y el enemigo se aprovecha, donde te tiras dardos diciéndote, no, no vale la pena. No lo hagas. Y la carne se pone pesada. Pero, ¿sabe qué? Ahora más que nunca, este es el tiempo, Aleluya, para doblar rodillas. Sí, sí, doblar tu rodilla. Aunque no tenga deseos, Aleluya. Aunque no, no lo sienta de hacer, Aleluya. Porque la carne nunca, nunca, nunca quiere. Pero, este es el tiempo que estemos desanimados o no, Aleluya. No importa cómo te sientas. De doblar rodillas y pedirle al Espíritu Santo. Espíritu Santo, aquí estoy. Espíritu Santo, ayúdame. Con mi propia fuerza no puedo, Aleluya. Si queremos ver grandes milagros, si queremos ver cambios, Aleluya. No solamente dentro de las iglesias, sino también en nuestras vidas, en el hogar, en la familia. En esta sociedad que cada día se hunde más y más, Aleluya. Sí, ¿en qué sentido? En el pecado, en la depravación. Llamando las cosas que parecen buenas, sí, pero no lo son. Donde a lo malo le llaman bueno, a lo malo lo ven normal. Sin embargo, las cosas buenas ya la ven sin importancia. Como que no vale la pena, bendito sea el nombre del Señor. Señor, gloria a Dios, necesitamos, Aleluya, ahora más que nunca. Decirle al Señor, Señor, aquí estamos. Señor, necesitamos, no profecía de hombre. Necesitamos, Aleluya, no mensajes de motivación, aunque son buenos. Gloria a Dios. Necesitamos, Aleluya, palabra del cielo. Necesitamos al Espíritu Santo. Si, si, si el Espíritu Santo no está ahí, obrando, de nada, de nada van a servir las palabras bonitas. Las palabras emotivas. Aleluya. Los mensajes de motivación. Porque si, en el Espíritu Santo no vamos a saber, Aleluya, cómo dar el próximo paso. Y eso es lo que necesitamos. Aleluya. Gloria a Dios. La verdad es, Aleluya, que son muchas, verdad, las iglesias que, hermano, que están en la cuerda floja. Donde sus mismos pastores y ministros saben que ya las cosas no están como antes, que algo está sucediendo. Que están mirando, Aleluya, cómo la fe de muchos se tambalea. Que están mirando que antes quizá los feligreses iban con emoción y ahora más sin embargo desean quedarse en su casa. Lo que estamos mirando, Aleluya, o Gloria a Dios, es ver qué se inventa para llamar la atención de la gente. Ver si con las luces, con los templos muy bien adornados, o con los famosos que se puedan traer, para ver si hay un cambio. Para ver si las personas, verdad, se animan a ir. Muchas veces hay iglesias llenas mientras hay un predicador o una predicadora reconocida. Pero luego que pasan los días, empieza otra vez ese estado anímico, ese estado espiritual. ¿Sabes qué es lo que necesitamos de verdad? Necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Que Él esté ahí, Aleluya. Estén los grandes predicadores o no estén, Aleluya. Oh, Gloria a Dios. Necesitamos, en este tiempo que estamos viviendo, Aleluya, es predicar ahora más que nunca. Oh, Gloria a Dios. Acerca de los tiempos difíciles que estamos viviendo, bendito sea el nombre del Señor. Predicar de la venida del Señor Jesucristo. Oh, Gloria a Dios. Mi alma adora a Jesús. Maravilloso es el Señor. Eso es lo que necesitamos en este tiempo. Gloria a Dios. Predicar de los tiempos que estamos viviendo. Y sabe, pedí al Espíritu Santo, Aleluya, que forje en nosotros, haya en nosotros un corazón agradable para Dios. Un corazón, Aleluya, así como David lo tenía y no era perfecto, cometió muchos errores. Pero, amaba a Dios. Se sabía humillar, bendito sea el nombre del Señor, cuando había que humillarse. Sabía perdonar, oh, Gloria a Dios. Eso es lo que necesitamos, Aleluya. Quizá hay cosas que no la estamos recibiendo por la condición en la que está nuestro corazón, mi alma adora a Jesús. Que sintamos dolor por lo que está sucediendo. Yo, yo antes no veía noticia, pero últimamente hay casos especiales donde de repente siento así por el espíritu, Sandy, míralo. ¿Y qué, qué hay? Papá asesinando a los hijos, a sus esposas, esposas, mujeres desesperadas. Hermano, es terrible, es terrible lo que se está viendo. Es como si demonios entraran literalmente en el cuerpo de las personas para hacer estas cosas. ¿Y sabe qué? ¿Qué es lo que se siente? Se siente dolor. Se siente dolor. Y si usted siente dolor y llora y gime y clama por esa situación, es porque eso es lo que Dios quiere, que usted sienta, que usted pueda sentir un poquito, aleluya, de lo que él siente al ver cómo está el mundo. Sin embargo, muchas veces lo que escucho es a cristianos decir, ay, yo no puedo ver eso. Ay, no, no, no. Al contrario, hay que verlo para ver la realidad de lo que se está viviendo. Para entonces clamar, aleluya, voz en cuello, Señor, ten misericordia de todos nosotros. Ten misericordia de esta sociedad. Suciedad, para no decir suciedad, aleluya. Mientras más usted busque de Dios, y no se lo estoy diciendo porque hay que en mí un espíritu. No, 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 al contrario, yo dependo de Él. Dependo de Él. Dependo del Espíritu Santo. Pero cuando usted depende de Él, aleluya, hay algo que todos los días le hace buscarle más, 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 más y más. Eso se convierte como si fuera una visión, pero buena. Que aún haciendo lo que haga, ahí está. Y no hablarlo de labio, no. Sino con hechos. Que sus frutos, que son lo que hablan, aleluya. Oh, gloria a Dios. Porque de qué nos vale a nosotros decir, yo amo a Dios. Hablar no sé cuánta lengua. Y tenerlo siempre aquí en los labios, cuando en el corazón todavía hay tantas raíces de amargura. Cuando en el corazón hay tanto resentimiento, y hay muchos que no lo quieren admitir ni aceptar. Cuando en el corazón, aleluya, todavía hay cierto dolor que hay que dejar ir. Mi alma adora al Cristo de la gloria. Cuando dos personas, dique cristiana, no pueden estar juntas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cuando se despedazan uno con otro. Oh, gloria a Dios. Hay poder en la sangre de Jesús. Cuando alguien se acerca a Dios y lo busca de corazón. Cuando de verdad el Espíritu Santo mora en tu vida, aleluya. Sí, hay cosas que te van a doler. Hay cosas que parece que te van a sacar de circulación. Y quizá de personas que tú no esperas. Pero, ¿sabe? No hay espacio para resentimiento. Oh, gloria a Dios. Emma, hay situaciones que aún hasta la crítica, hasta la murmuración, que te digan a ti de otro, molesta. Aleluya. Aleluya. A mí, a veces hay personas que me quieren contar cosas que le han sucedido de otras personas o de la iglesia y qué sé. Y, ok, empiezo a escuchar, pero llega un momento que cuando voy escuchando, literalmente de mi estómago, voy sintiendo como repugnancia, como náusea. Y a veces estoy en mi mente, Señor, no voy a escuchar más. Y si es por teléfono en vivo, digo, Señor, que pare, que pare, que pare. Otras veces tengo que decirle, ¿sabes? que para ahí. Gloria a Dios. Porque es que cualquier cosa puede contaminar tu corazón. Oh, gloria a Dios. Y te digo algo, amado hermano que me escuche, amada hermana, no permita que tu corazón se contamine. Yo sé que muchas veces el chisme suena dulce, pero muchas veces terminamos en la misma condición que la otra persona. Criticando y murmurando y juzgando cosas que nosotros no estamos conscientes. Aleluya. Y hay que escuchar siempre las dos campanas. Pero si leemos la palabra del Señor, nos vamos a dar cuenta que todo esto va a suceder, que te van a traicionar. Que van a hablar de ti, aleluya. Que te van a murmurar. Que hay quienes no van a confiar en ti. Que hay gente también que dice que tú confías tanto en ellos y que un día o tú lo vas a traicionar a ellos o ellos a ti. Que lo que te hicieron a ti, yo sé que se lo ha hecho a muchas personas. O algún día puede ser que cometa, ¿verdad? Sin querer queriendo lo mismo con la otra persona. En este camino nadie es perfecto, aleluya. Seres humanos con defecto. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. Yo me preguntaba, le decía, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos viviendo en un tiempo que uno que tiene que tomar esa determinación, ¿sabe de qué? De estar cerca de Él para poder estar en pie en estos tiempos. Estoy en una situación y no es que me la quiero dar más que nadie, no. Que lo que deseo es estar siempre cerca de su presencia. Que prefiero mil veces estar una hora o lo que haya que estar en su presencia. Que está pegado una hora en el teléfono, escuchando la misma cosa. De gente que nunca cambia. De gente que siempre se están haciendo los máltires. Que no saben pasar la hoja y continuar hacia adelante. Porque es parte quizás de lo que tienen que vivir. ¿Cuántas personas a diario? Ore por mí que estoy atada. Ore por mí que estoy atado. Ore por mí que tengo demonio adentro. Ore por mí. Pues mire. Tómese un pulgante para que se salgan. Gente que se le ha orado por ellos. Yo no sé cuántas veces. Y ellos mismos dicen que han sido libres. Y andan buscando. Buscando por toda parte. Si usted ha sido atado. Y alguien oró por usted. Y usted fue libre. Pues entonces el problema está en usted. Usted es que tiene que analizar y ver. ¿Qué puerta tiene usted abierta? ¿Qué está haciendo usted que le está dando al enemigo la autorización para que él entre y salga como le dé la gana de su vida, de su entorno? ¿Qué está pasando? Que hay una área en su vida que está permitiendo que esa malicia, ese demonio, lo que sea, entre y salga como dueño de casa. No me diga usted a mí, como muchos se quieren justificar, no porque yo no estoy haciendo nada, a mí fue lo que me hicieron, yo estoy orando. No, 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 no. Porque ese es otra. La gente se engaña a ellos mismos y creen que van a engañar a otro. Y nadie relajó suyo. Mi alma adora al Cristo de la gloria. Santo es ser cordero. Si tuvo que decirle a alguien por ahí, bueno, si tú estás atada de esa manera y tú sientes eso por dentro y te han orado y ha sido libros tantas veces y vuelve a lo mismo, pues bueno, si eso está ahí adentro, pues ahora te toma un purgante para que salga. Así como hacía mi abuela cuando yo tenía lombrices. Sí, cuando yo estaba chiquita, tenía muchas lombrices. Y entonces mi abuela me daba uno purgante ahí raro y ya ustedes saben. Así está la cosa, mi hermano. El problema es que creemos que podemos hacer lo que nos da la gana y que no vamos a tener consecuencias. Con lo único que Dios tiene compromiso es con su palabra. Dios nos ama, pero es con su palabra que él tiene compromiso. Si la violamos, vamos a pagar la consecuencia. Porque hay muchos por ahí que nada más andan escuchando los mensajes que a ellos les conviene escuchar y siguen en su vicio, siguen haciendo lo que les da la gana y creen que pueden engañar a Dios. Y soy salvo, siempre salvo. Dios no puede ser burlado. Y más vale, más vale que cambiemos. ¿Sabes por qué? Porque da pena que un día el Señor diga me cansé de ti. Ya está bueno. Él se cansa. Oh, gloria a Dios. Lo que queremos es que siempre nos estén pasando la mano. Sigue así, no te preocupes, que todos hemos pasado por eso, tú sabes. Y que siga así. Y siguiendo así, si la muerte te sorprende. Y siguiendo así, si viene el arrebatamiento de la iglesia. ¿Tú te crees que te va a ir? Oh, mi alma adora al Cristo de la gloria. Yo no sé qué está pasando. Son muy pocos los mensajes que se están escuchando. Aleluya. Para concientizar a la gente de que puedan despertar del letardo espiritual en que se encuentran. ¿Y sabes por qué no hay un cambio? Porque si somos sinceros, saben que hay muchos que no están orando. Aún muchos pastores que no oran, esposas de pastores tampoco. Los que se andan exhibiendo por ahí como modelos de pasarela. Y usted la ve hablando muy bonito. Pero no se siente ni ni no se siente nada desde el Espíritu Santo. Mi alma adora a Dios. Los que van muy pepillitas, muy estilos, a ver quién es exhibiendo, quién lleva el mejor vestido, los mejores tacos, el mejor maquillaje, el mejor peinado. Hablando con una finura. Sí. Diciendo cosas que ni ella misma se la cree ni la están viviendo. La mayoría sí. Y si fueran sincera, si fueran sincera, yo me imagino que muchos predicando tienen que pedirle hasta perdón a Dios. porque saben que de oración cero, de ayuno cero, de búsqueda cero, oh gloria a Dios, de humildad, solo apariencia. Bendito sea el nombre del Señor. y se está enseñando un evangelio que no es precisamente, no todo, porque hay hombres y mujeres que están predicando la palabra. Sí. Oh gloria a Dios. Y yo digo, Señor, ¿qué está pasando? Hermanos, son miles y miles de personas. A veces yo no doy basto y todo es casi lo mismo. Yo digo, pero ¿qué pasa con los pastores de esta gente? Porque esa es otra. Muchísimos cristianos que quieren hacer lo que les da la gana. No tienen una iglesia, no se someten a una iglesia, no se someten a un pastor, no se someten a nadie. Y tampoco no son sinceros con ellos mismos, de decir, yo no estoy en posición para estar ahí arriba. No por complacer al hombre, sino para ser íntegra, por lo menos delante de Dios. Honesta. Sabe la cantidad de gente y perdónenme, aleluya. Pero es algo acá, algo que el Espíritu Santo y muchas veces me pone a gemir la cantidad de gente que se están subiendo en los altares, estando horriblemente mal. Y le están transmitiendo muchísimas cosas raras a las personas por las cuales oran, malicia, demonios, gente que salen con dolor de cabeza, gente que salen aturdidas, gente que antes sentían cosas que antes no las sentían, que ahora la están sintiendo. Y se emocionan demasiado, aleluya. Porque dicen, no, porque es que fulano, mira, Dios lo usa en profecía terrible. Dios, eh, 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 la usa en liberación, la usa, hermano, vaya, vaya con un tiempo y la palabra lo dice. Porque usted cree que, que mucho van, el Señor le dirá mucho, mira, Señor, pero que a tu nombre hicimos milagro, hicimos esto, y el Señor decía, aparto de mi hacedor de maldad, nunca, oiga, nunca caminaron conmigo, nunca los conocí, porque los tonos y talentos, sí, lo da Dios, pero eso le pertenece a Él. Y ahora más que nunca hay que buscar, hermano, en oración, en oración, el discernimiento de espíritu. Pero ¿qué hacen mucho? Usted sabe la cantidad de pastores que en vez de buscar el discernimiento de arriba, ah, no, déjame preguntarle al apóstol, déjame preguntarle al reverendo, déjame preguntarle, y usted no puede preguntarle al Espíritu Santo, que es quien conoce a la persona de verdad. Usted no sabe que el apóstol se puede equivocar, el reverendo se puede equivocar, el obispo se puede equivocar, aleluya, porque hay obispo y avispa, hay reverendo y reventado. Gente que solamente una apariencia, sí, con mucho título, mucho conocimiento humano, pero hace tiempo que dejaron de tener una relación íntima con Dios. Se está cometiendo tanta injusticia, tanta. Y mucho, en muchos lugares han apagado el espíritu. Ya se sienten tan intelectuales que los dones los ministerios y todas lo han dejado a un lado. Lo que la iglesia necesita para este tiempo lo han dejado a un lado. Estamos en el tiempo que es para aclamar, para gritar, aleluya, voz en cuello y estar pidiendo misericordia porque el diablo se está llevando a las almas, el diablo se está llevando a la juventud y cuando viene a ver los mismos hijos suyos, sin usted darse cuenta, Satanás lo está arrastrando, lo está llevando al infierno y usted está como 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 estos limpiadores de vidrio. Aleluya, gloria a Dios, sí, en los ahí descuidando lo que tiene que cuidar. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora más que nunca que está tan cerca la venida del Señor es para orar, Señor, aleluya, dame el poder que se necesita para libertar al cautivo, dame el poder que se necesita a la lucha para ir a los lugares donde otros no quieren ir porque ese otro ha mucho apogeo o gloria a Dios pero donde está la necesidad no todo el mundo quiere ir. Estoy cansada de tanta hipocresía que se predica una cosa por ahí y se vive otra sabe la cantidad de predicadores aleluya que hablan de humildad y critican aquello que piden sin embargo ellos están haciendo lo mismo y yo digo pero entonces ¿a quién se le va a creer? ¿a quién le vamos a creer? hermanos estamos en el tiempo más difícil más peligroso de la historia y Cristo viene hermanos yo no soy Dios pero le digo lo que el Espíritu Santo pone en mi corazón me dice Sandy habla aleluya porque es que hay muchos que piensan que porque están yendo a una iglesia son salvos que porque cantan y danzan son salvos pero hay muchos que si suena la trompeta se van a quedar si la muerte le sorprendiera aleluya se van a perder y ellos y ellos saben que en la condición en la que está así no van a entrar y toda una bendita pesadez para orar si usted no no le dice esta carne tú vas a orar hermano nadie lo va a hacer por usted esta es una decisión de vida o muerte si ya está en este camino aleluya tiene que decir es que me tengo que mantener sí o sí porque si no es mejor entonces irse al mundo porque entonces ni disfruta el mundo ni disfruta el evangelio oh gloria a Dios y la gente de verdad la que me escribe es desesperada que está todo el mundo desesperado hermana que ore por mí porque me siento sola me siento esto me siento lo otro ¿sabe usted las veces que yo me he sentido sola? ¿sabe usted las veces que me he sentido preocupada angustiada? sí sin saber a dónde voy a poner el próximo pie el próximo paso sin saber lo que que lo que lo próximo que Dios va a ser sí ¿ustedes no se imaginan? aleluya y entiendo a todas esas madres que viven solas con hijos que han sido abandonadas que han sido no sé divorciadas lo que sea entiendo y sé que el proceso es duro el proceso duele hay preocupación como mujer como madre pero hay cosas que hay que aprender a llevársela al Señor sí llevársela a Él oh gloria a Dios la gente dice ay me admiro de sus testimonios que mira que quiero contarle mi historia porque es similar a la suya o y que yo quiero que Dios haga lo que hizo conmigo lo que hizo con usted pero también hay un precio que pagar sí es que los testimonios se oyen muy lindos pero a mí me tocó también poner la parte que me tocaba a mí no fue fácil pero tuve que hacerla y dolió y dolía sí eso es como la persona que es libre pero tiene que mantener esa liberación ah no pero entonces que no quieren orar que no quieren ayunar que si que si ayunan mediodía que tienen dolor de cabeza que si jaqueca que si el otro ah no pero para otra cosa no le dan nada de eso a mí me daba también jaqueca me daba también dolor de estómago hasta diarrea me daba de todo pero tenía que estar ahí hubo muchas veces donde yo sentía que me apoyaban como con aguja sí y había muchas veces donde los cielos estaban cerrados sí pero tuve que estar ahí y decirle a esta carne tú te quedas aquí y eso es lo que mucho no están dispuesto fueron muchas veces sí que el Espíritu Santo me decía al suelo recuerdo que una vez fue más de 40 días al suelo silicio para esta carne fueron muchas cosas que de las cuales tuve que despojarme renunciar cosas que amaba tanto como al Señor que me gustaba pero ahí que ahí que duro para mucho llegar para mucho hacerlo quieren el lado fácil pero no siempre el Señor te va a poner a ti todas las cosas fáciles sí pasar por desierto pasar por lugares espiritualmente hablando doloroso ir a humillarmele y pedir perdón a los que tenían que decir lo siento por lo que te hicimos ah no pues entonces ahí estamos siempre no porque Señor Señor vengate Señor esto y hay muchas cosas ¿por qué lo digo? no para que ustedes sepan no, no, no a mí no me interesa nada de eso el problema es que tengo que explicarle decirle a la gente ah tú quieres que Dios haga pues mira yo no fue tan sencillo a mí me tocó esto, esto, esto y esto y así sucesivamente mi alma adora a Jesús es hora de buscarle hermano las profecías son muy buenas escuchar profecías de la gente por ahí es muy bueno porque es otra cosa aparecen unos profetas por ahí que dicen y precisamente lo que tú querías escuchar lo que necesitaba escuchar eso fue para mí sin embargo más de 100 mil personas lo están escuchando y seguro 75 mil están diciendo eso es para mí y este es el pro y el contra de las redes sociales porque es que cuando usted no va a una iglesia o cuando usted va a buscar a su carne lo que lo haga sentir bien pero mensajes que le vayan a darle a usted la llaga a eso es seguro que va a decir no esos mensajes legalistas rajatabla yo no los escucho mi alma adora a Dios santo es ser cordero estamos en tiempos muy difíciles mire acérquese a gente gente de oración gente de cojan días pastoras esposas de pastores cojan días váyanse de retiro a la iglesia si no encuentra con quien y váyanse solas porque es una responsabilidad muy grande encima de sus hombros si usted ve que los hombres los que están en la casa sentan un sofá en la tarde viendo a Netflix o a que se yo horas y horas ahí dígale no mi amor espérate yo sé que hay problemas en la iglesia yo sé que tú estás desanimado pero no no es para sentarnos a ver a Netflix acá dos o tres horas porque no cogemos aunque sea una hora o dos horas de esas para adorar a Dios vamos a hablar con Dios que nos dé pauta muchas veces Dios no habla de una vez porque Él nos prueba nos va a probar ah no ahora una grita de la iglesia vacía que si fulano tiene tantos años y que la mía mira entonces se está poniendo los ojos la mirada en el templo del otro que es más grande que es más bonito que empezó hace cinco años que tiene ya 600 miembros y que yo empecé hace tres o diez y que nada más tengo 20 miembros y la silla vacía tiene muchísimo afligido oh gloria a Dios no ponga la mirada en la silla no ponga la mirada en aquel que empezó no sé cuándo y que tiene una iglesia grande ya con muchos miembros ah no porque esa es ahora la situación es lo que se está moviendo ¿qué le importa a usted lo que se está moviendo? usted tiene pastor que me escucha pastora que me escucha con todo respeto es poner la mirada en aquel que la llamó si en verdad la llamó porque hay muchos que se están poniendo ellos hay muchos que por cuña otro lo está poniendo mire si Dios no lo llamó al pastorado no se mete en eso pero si usted sabe que Dios lo llamó tiene que echar para adelante oh gloria a Dios tiene que echar para adelante entonces ¿sabe dónde tiene que poner la mirada? ponga la rodilla en el suelo y la mirada también y comience a aclamar ahí no importa los días que sean mira Señor tú fuiste que me llamaste las almas yo sé que eres tú que las va a traer dame gracia para predicarle a la gente ¡hable! oh gloria a Dios y cuide su testimonio porque hay gente que vive en el lugar que no le pueden decir a nadie mira te invito a una iglesia porque tiene un mal testimonio y después le están echando la culpa al diablo usted quiere un avivamiento usted quiere ver un cambio hágase amigo del Espíritu Santo hágase amigo del Espíritu Santo hágase amigo del Espíritu Santo tú quieres ser libre hazte amiga del Espíritu Santo y comienza a renunciar a lo que tú sabes que tiene que renunciar y comienza a dejar de hacer lo que tú sabes que a Dios no le agrada que tú hagas oh gloria a Dios sométete aleluya mi alma adora a Jesús no me vengan a mí con el cuento que apliqué la sangre y no dio resultado que el nombre de Jesús que esto miren esa sangre tiene poder es poderosa el nombre de Jesús es poderoso y el Espíritu Santo oh aleluya gloria a Dios mi alma adora a Rey mi alma bendice al que vive aleluya yo no sé usted pero es lo que puedo decirle no tengo una solución a su problema lo que puedo decirle es el Espíritu Santo fue lo que el Señor nos dejó y usted lo tiene aleluya gloria a Dios ay Señor salva las almas Señor levanta hombres y mujeres jóvenes y niños con temor a tu palabra que tiemblen ante tu palabra que no quieran servirte por los beneficios de los panes y los peces que sientan dolor amasátara amasaya que sientan dolor Señor por la condición en la que está la iglesia su vida su familia la humanidad aleluya que sientan dolor por las almas oh gloria a Dios alguien que pueda gemir y decir Señor en mi aquí envíame a mí oh gloria 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 aleluya el alma se me entristece pues donde no hay alabanza él no puede estar presente y un sacrificio tan grande no pudo pasar por alto tres veces le digo santo aunque digan que estoy loca oh levántate en el nombre de Jesús levántate en el nombre del Cordero aleluya oh gloria señor gracias por tu misericordia oh gracias por tu amor aleluya que siendo yo un pecado no es catimó su linaje para morir en la cruz merecedor de alabanza por los siglos sea Jesús aleluya aleluya el día en que no le alabo el alma se me entristece pues donde no hay alabanza él no puede estar presente y un sacrificio tan grande no pudo pasar por alto mil veces le digo santo aleluya así es aunque digan que tú estás loca gloria gloria aleluya santo es ser cordero llénate de Dios aleluya gloria a Dios hay muchos que entran a mirar y apendencia cristiana si cristiano apendencia como está el otro aleluya está llevando vida ajena deje eso dile espíritu santo transformame cámbiame eres santo eres santo eres santo aleluya entonces imagina la gente que me escriben hermana tiene ojera hermana que hágase el pelo de tal forma hermana que se ve bien así así asado eso es lo que le importa sabe algo Sandy Perlman hace tiempo que dejó de vivir para vivir para los demás hay algo adentro hay algo adentro que eso no se compara con nada hay una gracia especial que no se compara con nada que aunque tú te vea como te vea hay algo hay algo gloria a ti gloria a ti señor gloria a ti señor maravilloso aleluya 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 adorale oh gloria oh gloria oh gloria es maravilloso adorar a rey aleluya eso es lo que necesitamos eso es lo que necesitamos el quebrante aleluya 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 él la abre para él no hay nada imposible oh gloria santo santo eres tú aleluya gracias señor a que tu alabanza suba a su brazo a su trono a su gracia aleluya cuando yo le alabo cuando le alabo se aumentan mis fuerzas cuando le alabo aleluya es como un bálsamo para cualquier dolor aleluya adorale mi hermana adorale pastor adorale pastora misionera misionero adorale aleluya oh gloria oh gloria adorale aleluya 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 adorale adorale aleluya oh gloria adorale 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 Señor, las almas Si tú te quieres reconciliar con el Señor Solo dile Señor, en esta hora Yo me reconcilió contigo Pidiéndote perdón por mis pecados Pidiéndote perdón por mis fardas Lávame con tu sangre preciosa Límpiame de todo pecado, de toda maldad Aleluya, hable con Él Reconcíliate con Él Y si no lo conoces Dile Jesús, yo te necesito Jesús, yo te necesito Dile, entra a mi corazón Lava todos mis pecados Tanta maldad, tanta inmundicia Con tu sangre preciosa Y escribe mi nombre en el libro de la vida Y lléname de tu santo espíritu Aleluya, Dios te bendiga Dios te guarde Esta fue tu hermanito amiga Sandy Berman Aleluya Y recuerda, lo que necesitamos Es al Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!